Música Hay que cantarle Para poderle gustar Y así poder agradarles Y ya no sé Y qué decirles Si por lo visto pa' triunfar Aquí solo vale reírse Cómo quieren que me ría Si no llego a fin de mes Si no con él ni mis hijos Ni tampoco mi mujer Esta es mi adrenalina Y mi forma de pensar Me convierto en medicina Cuando me pongo un disfraz Perdóneme Si no le canto lloradas Ni filipolladas Pero es mi momento Y lo llevo en el alma Solo le pido diez minutitos Nada más Pero si quiere nos podemos descojonar Pero yo no tengo un periódico Donde hablar Ni una radio en la que me pueda desahogar Les pido diez minutitos nada más Para que mis problemas se puedan escuchar Porque esta murga en la vida se va a callar Los trapazones han nacido pa' criticar Pa' criticar Dígame si no le ha pasado lo que yo le estoy cantando La famosa funeraria La famosa funeraria Esa que todos pagamos Para el día en que Por si se le muere a quien nada tenga que pagar Cuando le llega la hora de ese triste sufriendo No piensa que todo está pagado En estos malos momentos Ya aparece Ya aparece quien El famoso inspector Que algo le viene a cobrar Por todo eso coño Yo me quiero desahogar Por esos empresarios Que en la funeraria están Yo daré las penas Cuando se me muera un ser querido Pero a costa mía Coño Ustedes no se ponen ricos Si algún día a mí me pasará Y en mi lápida Claro Pondrá Que en la funeraria Me voy a cagar Y algún día a mí me pasará Y en mi lápida Claro Pondrá Que en la funeraria Me voy a cagar A eso A eso Tiene que buscar Menores que matan Porque son los más valientes Que hable Que hable Que tengan valor Que tengan valor A vecinos a la cara Y niñas de frente Sin miedo y pudor A esos Que si fueran sus hijos A los que mataban Cadena perpetua Que en cambio Han firmado un montón De sentencias Que dan Vergüenza A ellos les quiero decir Que vengan Que les voy a contar La conciencia que tienen Llena de basura Con sus negligencias Que vengan Que les van a explicar Las condenas de mierda Que ponen al niño Por asesinar Que vengan Que les quiero aclarar Que no vivo tranquilo Cuando un hijo mío Se va a alguna fiesta Que sepan Que no puedo vivir Cuando sueltan a críos Que son asesinos Y andan por ahí A esos Que vengan Que así yo podré decir ¡Vayanse a la mierda! ¡Vayanse a la mierda! ¡Vayanse a la mierda! ¡Vayanse a la mierda! Siempre la misma rutina, esto es el día a día Un disparate total, lo veo en los telediarios Que políticos corruptos cada vez tenemos más Me da igual si es del PSOE, o el PP lo mismo da Ahora para que te voten, tienes que saber robar Escándalos, solo hay escándalos Escándalos, muchos escándalos Escándalos, solo hay escándalos Escándalos, muchos escándalos Esto pasaba con Topel y Me González También pasaba con José María Aznar Sigue pasando con Rodríguez Zapatero Son licenciados en el arte de robar Y luego vienen y nos hablan de una crisis Y ya con esto me voy a descomonar La crisis la tiene el que fontanero El que va a una obra para trabajar El que se levanta toda la mañana Pa' que su familia pueda alimentar La crisis la tiene todos esos padres Que de su trabajo quisieron echar La crisis la sufre la gente del pueblo Que de tanto robo cansaba hasta allá Maldito canalla, maldito corrupto Maldito ladrón, dejen de robar Escándalos, solo hay escándalos Escándalos, muchos escándalos Escándalos, solo hay escándalos Escándalos, muchos escándalos 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 Los, 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 los Los, 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 los Los estén, Matano Interroga posición Permiso para abandonar son Suenan metralletas fuertemente, mis oídos no lo aguantan, no se marchan de mi mente El sonido de las balas, pero a mí me tranquilizan, es una misión de paz Por la tele veo talibanes, un montón de funerales, que soldados españoles Se despiden de sus madres, pero a mí me tranquilizan, es una misión de paz Y yo me pregunto muchas cosas, esperando que respondan, esos que me tranquilizan, esos que me hablan de honra Esos que nos han metido, en esa maldita mierda, que tiene de nombre guerra, no es una misión de paz Dígame, si me están diciendo la verdad, porque coño muere gente, porque paso tanto miedo Si Alganistán mi amigo se ha marchado, y, porque el premio Nobel de la paz Cuando Obama se lo dieron en mi tierra al mismo tiempo, yo estaba aquí enterrando un gran carayo Dígame, si me están diciendo la verdad, porque no cogen ustedes un buen traje de faena Para que pase, coño, el mismo miedo Sí, me guisan los pelos de la piel, al pensar que mucha gente si los tuviera de frente Los culparía de todos sus muertos Y luego aparecen los ministros, con la cara desolada, pa' sus madres consolar El príncipe les pone una medalla, que lo hizo por la patria, orgullosa debe estar Que no hay mejor medalla que la vida, que una madre a su hijo pueda volver a abrazar Y si esta es la paz que usted defiende, prefiero vivir en guerra ¡Pero no me callen más! ¡Pero no me callen más! ¡Pero no me callen más! ¡Los! 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 ¡Los!